¡Suscríbete al canal! 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 A partir de ese momento, nunca más. Jamás, jamás. O sea, no hay un día que yo no me vea, o sea, sin ser auxiliar de derechos, sin ser abogada, sin ser mediadora judicial. Es lo que más amo, me apasiona. Bueno, ¿y los dos papás viven? No, mi papá falleció en el 2008, y bueno, mi mamá sí, es una persona mayor. Y bueno, ella me ayuda mucho con la crianza de mi hijo. Y ahora me imagino el orgullo que debe tener viendo a sus hijos trabajando en los suyos y todos profesionales, ¿no? Sí, mi mamá sí, inclusive siempre cuento de anécdota que en el momento que falleció mi papá le agradeció por los hijos. Y bueno, actualmente sí, ella por ahí no entiende mucho toda esta dimensión de lo que tenemos los noriegas, ¿no? Simplemente por ahí le llaman a mi tía y le dicen, mirá, ¿qué pasó? Ha salido esta causa, la otra. Pero ella vive en su mundo, por así decirlo, ella. Ella es abuela, ahora. Ella es abuela, preocupada por los animales, por los nietos, o sea, por ahí no dimensiona mucho la situación. O todo lo que hemos llegado, ¿no? Las noriegas y el noriega. Bien. Y esto de que de pequeña te escuchaba ahora, sufriste bullying, ¿también influenció en tu decisión de ser abogada? No sé si... A ver, en hacer justicia, por ejemplo. No sé si en el hacer justicia, sino en el carácter, ¿no? Bien. Uno se va haciendo por ahí un poco en esas situaciones, ¿no? Considerada ahora de grande, injusta, ¿no? Sufriste por eso, ¿no? Sufriste que sea mal, ¿sí? Sí, 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 sí. ¿Y dónde fue eso? ¿En el colegio? En el colegio siempre de la gorda, me trataban gorda, gorda acá, qué sé. Y bueno, yo decía hasta que uno ya se cree o todo. Inclusive por ahí, como digo, los niños no se dan cuenta, pero por ahí, a ver, son crueles, ¿no? Son crueles, sí, sí, los niños son crueles. A lo mejor sin quererlo o sin saberlo que están siendo crueles. Es algo que se tiene que inculcar del hogar, ¿no? O sea, cada uno es como es, se tiene que respetar como es, igual que a la otra persona, ¿no? Pero bueno, nosotros venimos, a lo mejor de otra crianza, ¿no? De que uno tiene que cumplir un estereotipo, venir de cierta... Ahora, hoy por hoy, puedo decir que no, no es así. Y ese hecho de haber sufrido bullying templó tu carácter. Vos notás que a partir de ese momento fuiste otra, le pusiste, no sé, más carácter a las cosas o siempre fuiste media cohibida, por ejemplo, por darte un ejemplo. No, siempre tuve mi carácter, o sea, pero a ver, esto del bullying no va haciéndose más fuerte. Dice, pero ¿por qué me hice gorda? O sea, sí soy gorda, pero no tienen por qué burlarse de mí. Exacto. O sea, cada uno es como es. Imagínense, chica, yo llegué ya con ese pensamiento y le digo, bueno, sí, soy gorda ahí, o sea, y yo me quiero así, me tengo que respetar así, y la otra persona también, y a luchar, o sea, este... O sea, vos lo tenías como algo natural. Sí, algo natural, pero también algo que también dolía, ¿no? Claro, 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 claro. Bueno, y nunca lo hablaste en el colegio, nunca tuvo que ir tu papá, por ejemplo, a hablar de esta situación. ¿Lo planteaste en tu familia? No, 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 porque era algo que no se hablaba, o sea, mis padres, o sea, siempre se hablaba lo esencial, ¿cómo te fue? Mi papá, llegábamos, la libreta nos pedía, con la lupa, está bien, ¿por qué bajó en esto? Nada más, o sea, no era un tema decir, papá, me han dicho gorda. Está bien. Igual que mi mamá, siempre en sus caseros van a comer, llegan a la escuela, no, fue un tema que, o sea, ya de grande, ahora recién lo vengo a hablar, pero bueno, sí, todo sirve en la vida y todo ayuda, ¿no? Y escuchabas que muchas de las personas que te trataron en su momento de gorda ahora van por tu ayuda. Sí, sí, así, bueno, muchos, los que han sido compañeros, muchos, inclusive felicitaciones, o piden colaboración en la parte del estudio, con mis servicios, y bueno, y no se da cuenta que, a ver, es parte de la vida, o sea, esto de afrontar, a lo mejor está en cómo se tome uno las cosas, ¿no? Claro. A ver, yo de chica sí pude haberme tomado habilidad, pero después dije, no, o sea, tengo que yo salir de esto y tengo que quererme como soy. Y eso, ¿en algún momento se lo planteaste a ese tipo de personas? ¿Le dijiste, vos me decías, o vos me hiciste esto, o no? No, para nada. No, no tiene sentido. No, ya pasó, o sea, y ahora ya somos otras personas, ya somos grandes, y bueno, ¿cuál es el problema que te aquejas? Claro. Y vemos cómo lo podemos solucionar. Perfecto. ¿Fuiste feliz? Soy feliz. Digo, en tu etapa de niñez y adolescencia, en tu infancia, más allá de este percante, ¿fuiste feliz? Sí, sí, la verdad que sí, este, con, a ver, de mi familia, mi crianza, de mis hermanos, jugando con mis hermanos, tengo muy buenos recuerdos, o sea, a ver, sin perjuicio de yo, mi papá muy estricto. Sí. Mi papá, o sea, por ahí era de poco diálogo, era más del cinto que de diálogo. Claro, está bien. Y la de diálogo era mi mamá, pero sí, puedo decir que sí, tuve una infancia muy feliz. Y hoy no se usa tanto el cinto, en algún momento fue un buen correctivo. Claro, no existen los correctivos, diríamos en derecho, pero sí, era un correctivo para mi papá, bueno. Hoy es mala palabra hablar de eso, de las zapatillas. Claro. Sí, no, pero mi papá era, bueno, que en paz descanse, ¿no? Sí. Un cintazo. Está bien. Qué psicólogo, ni psicólogo, un cintazo. No, bueno, está bien, me parece que en cierto aspecto eso también habrá influenciado para que todos ustedes sean lo que son ahora, ¿no? Sean estudiosos, sean responsables, sean, este, con ganas de ser profesionales, diga. Mi papá era el del carácter y mi mamá era la más comprensible, ¿no? La que, y bueno, este, fíjate, a lo mejor, bueno, no le daba la razón a mi papá, pero trataba. Eso de discutir entre los papás, ¿por qué le hiciste esto? ¿Por qué tu mamá era más del lado de los hijos? Lo que rescato de mis padres, que jamás discutieron entre ellos, o sea, siempre decía, mi papá le decía a Pancho y mi mamá, Pancho, vamos al dormitorio. Bien. O mi mamá le decía a Tito, vamos al dormitorio. Bien. Y jamás, jamás en mi vida, o sea, desde que tengo uso de razón, jamás los vi discutir. Bien, bien. Bueno, ¿y tus primeros pasos como abogado, cómo fueron? Eh, bueno, fueron, a ver, estuve un tiempo trabajando en Mendoza. Siempre lo penal, ¿no? ¿O no? No, hubo un tiempo que trabajé unos meses en Mendoza, en la Cámara Laboral. Sí. Yo era, este, como adcripta de la universidad, yo, este, me recibí en la Universidad Nacional de Cuyo, llevaba a algunos pasantes. El tiempo que me recibí en la parte laboral me gustaba. Yo, cuando vine acá en San Juan, bueno, pagué como todos derechos de piso, ¿no? Lo que se dice, este, de ser una, una abogada junior, de venir de otra provincia, de no tener familia de abogados. Yo soy la, la única abogada, tanto a nivel, a nivel primos, a nivel hermanos. Ajá. Mirá vos. Y, sí, pagar derechos de piso, que es lo que se dice, ¿no? Y... ¿El derecho de piso en qué sentido? En que por ahí no nos pagaban, era aprender, aprender, este, estar al lado de una, de un abogado, este, con más experiencia, por ahí tener situaciones que no, a ver, ir a comprar hierba, que eso, bueno. Digo, yo, pero soy abogada, pero bueno, me voy a comprar la hierba a lo mismo. Claro. Este, eso es un poco el derecho de piso, pero eso también ayuda, ¿no? También para formar carácter y todo eso. Pero bueno. ¿Todo eso lo pasaste dónde? ¿Aca en San Juan o en Mendoza? Sí, acá en San Juan. Ah, en San Juan. Acá en San Juan, y bueno, y de a poco ver, por ejemplo, una vez abrirme y ver la parte penal, que me empezaban a llegar, este, causas penales, y era lo que me gustaba, ir a la comisaría, hablar con la gente, este, inclusive hablar con los jueces, ir preguntar, o sea, yo no tenía vergüenza de ir anotando todo lo que tenía que hacer, porque, por ejemplo, la facultad nos da la teoría. Exacto. La práctica y la experiencia en la calle. Es otra cosa. ¿Es distinto? Totalmente distinto. ¿Lo que te presenta la teoría y la práctica es distinto? Sí. O sea, la teoría ayuda, pero toda la práctica está en la calle. Claro, claro. Vos lo dijiste al comienzo de la nota, la parte machista de lo penal. En general, ¿notaste que la justicia de San Juan es machista? Sí. ¿O en algún momento notaste eso? En algún momento sí noté, por ejemplo, a ver, en el momento, a ver, por ahí cuando me toca, hasta el día de hoy, a ciertas comisarías que por ahí nos tengan esperando mucho tiempo, que no respeten, porque nuestra credencial dice que en el ejercicio de nuestras funciones tenemos la misma investidura que un magistrado. Y bueno, eso lo he hecho, bueno, ahí viene la doctora, bueno, que espere o inclusive entrar al servicio penitenciario. Una vez recuerdo que tuve que poner una denuncia en la comisaría 30, ya que no me dejaban ingresar. También por ahí lo veo a nivel colegas, o sea, que es como decirlo, es un grupo, ¿no? La mayoría son hombres, son pocas las mujeres que ejercen un penal, que están como encapsulados. Entonces, poca participación nos dan, ¿no? Pero bueno, yo como dije, soy una apasionada profesión, yo voy, ejerzo, tengo mi grupo de trabajo, y todos los días es un desafío del cual, bueno. Y esa cápsula que forman algunos abogados, ¿qué te impide, por ejemplo? No, no me impide nada, pero por ahí, por ejemplo, o sea, uno, a ver, si estamos con un colega, bueno, querés venir, te invito un café, o sea, compartimos charla, que te tocó, bueno, que por ahí no me toca, ¿no? Pero como digo, yo voy a laburar nada más. No hacer amigos, como dice. Los amigos están fuera de tribunal. No, claro, no, 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 no voy a ser amigo, es más, o sea, por ahí el que me ve, me ve junto tomando un café rápido, o entrar a otro juicio, pero bueno, amo lo que hago. Bueno, vamos a ver un video y después vamos a hablar sobre ese tema. Vamos. Llámenme a la Noriega. ¡Para el piso, policía! ¡Llámenme a la Noriega! Laca, pero déjame ver a los pibes. No, ya te dije que hasta que no me des la cuenta no los vas a ver. Llámenme a la Noriega. Soy Filomena Noriega, estoy aquí para defenderte y solucionar tus problemas. Bueno, a partir de este video, que fue tendencia en Twitter, cambió tu situación laboral. Empezaste a aparecer en los medios, tuviste una popularidad que antes no inusitada, que antes no se daba. ¿Vos lo notás así? ¿Crees que esto fue a lo mejor el punto de partida de lo que hoy estás viviendo? Sí, en realidad fue un pechón más. O sea, antes sí ya tenía causas que fueron también, marcaron a nivel de publicidad, situaciones por la parte penal. Pero esto fue muy importante porque en realidad fue todo occidental. Había un programa acá, Crónicas del Crimen, que me ofreció hacer publicidad. Estamos, no sé si entrando en pandemia. Me decían, bueno, que una situación era el Zócalo. El estudio siempre invierte en la publicidad porque es una inversión. No por ahí, otros colegas piensan un gasto, ¿no? Y sí, también intervenían estudiantes de cine, de cine, y una interacción conmigo. Entonces dije, bueno, me interesó la apuesta y me preguntaban qué quería. Yo digo, bueno, algo que la gente me dice, inclusive hay, a ver, de un video se lo saco, que por ahí pocos saben, de otra situación de unos clientes que cae la policía y todos gritaban, llámenle a la noriega, llámenle a la noriega. Y también un poco esto de que en el momento uno va a estar. Inclusive también lo relacionaron con una serie a nivel internacional, Breaking Bad, bueno, o llámenle a Saúl también. Sí, la verdad que fue accidental, lo grabamos. ¿Y quién te lo propuso? ¿Quién te lo propuso hacer de esta manera? Bueno, el programa. Ah, el programa. Sí, 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 el programa. Sí, lo recatamos. ¿Y los actores que los buscó? ¿Los buscó el programa también? No, ellos, yo indirectamente, o sea, interactué, nunca pensé porque, a ver, eso tenía que salir un día domingo a las 22 horas. Sí. Me mandan el día sábado, yo me encontraba en Hachal por unas causas, y me pareció, bueno, es más, por así decirlo, hasta divertido, lo comparto con dos o tres grupos, viajo acá, regreso por otra causa en 25 de mayo, y me llaman del programa y me dicen, mira, ha pasado algo importantísimo. Dicimos, sí, le digo, sos trading tropic. Yo todavía no mencionaba, porque Twitter casi muy poco utilizo. Dice, prepárate porque ya te va a empezar a llamar la prensa. O sea, que en 12 horas todavía no se daba publicidad en el programa que nosotros queríamos. Lo subió un periodista en Mendoza. En 12 horas alcanzó el número 29 de 100 en todo el país. Cuando me muestran el programa, o sea, los puntitos donde se habían visto, en casi mucho, la mayoría de las provincias de acá argentinas, se había visto en Centroamérica, se había visto parte de Europa, se había visto Estados Unidos, mucho en Miami también. Entonces, no, me pareció algo tan raro, tan loco, y eso no es nada. O sea, al otro día, me llamaban de medios nacionales, fui tapa del diario La Nación, después de radios importantes, Cadena 3, Mitre, dando notas, me llamaban también de muchas facultades de Derecho para hacerme notas. No, la verdad, inclusive, por ahí para la gente que no sabe, inclusive me hicieron una cumbia, un grupo de Buenos Aires. No, yo dije que es como que todavía no, hasta el día de hoy todavía no caigo con todo lo que ha pasado. Bien, bien. Lo bueno, ¿no? Bien, y eso, pero también te trajo problemas en la justicia. No, no en la justicia, no, pero este... ¿Cómo que te sancionaron o algo así? En el foro de abogados me hicieron una causa porque consideraban que esto era, a ver, no era ético a la profesión de que yo, este, incentivaba a cometer ilícitos. Este, que era hasta bufonesco, recuerdo el término. Ajá. Inmediatamente lo consulté con mi abogado, bueno, hicimos las contestaciones pertinentes, es como que, a ver... Y hubo una asociación de papás de hijos de accidentes y algo de eso también que... Creo que presentó una denuncia, ¿puede ser? No, el mismo reclamo ahí al foro, o sea, lo contestamos junto con el doctor Miolano, que es mi abogado. Y bueno, ahí está, vamos a ver qué sucede. Pero bueno, siempre... Que era una apología, digamos. Apología al delito, siempre en el ojo de la tormenta, no solo por esto, bueno, sino toda la situación, las causas polémicas, ¿no? Bien, bien. Bueno, vamos a una pausa, luego seguimos... Sí, no hay ningún problema. Con más Doctora Filomena Noriega en nuestro programa. Ya volvemos.